La policía considera que el ciudadano británico Tony Alexander Keane, de 38 años, detenido hoy en la localidad malagueña de Laurín el Grande, está implicado en las muertes de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Cuando comienza la investigación de las violaciones de Fuengirola, la provincia estaba totalmente convulsionada por los crímenes sexuales, y por los asesinatos que se estaban viviendo. Si en cualquier caso de violación la policía siempre tiene una gran presión para hallar a un culpable, en este caso la presión era doble por el ambiente social que se estaba viviendo en ese momento. Con las descripciones que habían hecho las víctimas se hace un retrato robot que la policía también utiliza y aunque en un primer momento, cuando les enseñaron a todos los sospechosos en los álbumes policiales, en los que estaba Romano no reconocieron a nadie, posteriormente, a finales de agosto, sí le reconocen como posible culpable. Una lo hace sin ningún género de dudas y otra duda cuando hace el primer reconocimiento y duda después cuando se hace un segundo reconocimiento en rueda. Pero en todo caso, con estas identificaciones, Romano es detenido y conducido a comisaría. Tanto en los atestados de la policía como en los escritos de la justicia, nadie nunca plantea la hipótesis de más de un agresor, porque se entiende que es imposible que hubiera dos o tres agresores sexuales operando exactamente en las mismas calles, en la misma madrugada, con exactamente el mismo modus operandi. Por lo tanto, tanto la policía como los jueces siempre hablan de la existencia de un solo agresor.